Estimados jóvenes, entonces continuamos con la práctica de elaboración de yogur. Fíjense en ustedes, en conservación de la leche, uno de los métodos comunes más rápidos de ejecutar de forma ligera en casa, es la pasteurización LT-LT, que son bajas temperaturas por largos tiempos. Entonces, he pasteurizado aquí esta leche a 65 grados centígrados por 30 minutos. Entonces, este es un método de conservar nuestra leche en buenas condiciones. Y así puede durar hasta 72 horas, obviamente bajo refrigeración. Como esta práctica está destinada a más de conservar un producto pecuario, también está destinada a darle valor agregado. Entonces, vamos a hacer un yogur. Vamos a utilizar este tipo de cultivo, que es un cultivo de bacterias acidolácticas. Tiene lactobacillus láctic, rhamnosus y streptococcus termophilus. Entonces, con este cultivo aseguramos que el número de microorganismos estén presentes en el sustrato, o sea, en la leche. En caso de no tener este tipo de cultivo, puede utilizar usted un yogur natural. Trate de buscar la marca comercial más adecuada que encuentre en el mercado. Si una casa comercial que asegure que el cultivo, o este yogur natural, yogur madre que se lo conoce, esté en buenas condiciones, que tenga viabilidad de microorganismos, no solamente esté fermentado, porque existen marcas comerciales que hubo la fermentación láctica, pero microorganismos no existen. Entonces, hay que asegurarnos. Con este tipo de cultivo, está asegurado que existen microorganismos y van a existir microorganismos en el sustrato. Sin embargo, ustedes tienen que basarse en el caso de utilizar cultivo madre o cultivos o yogur natural, de que sea de mejor calidad. Entonces, yo voy a utilizar aquí realmente este sobre. Es para muchísimos litros de leche. Realmente voy a utilizar aquí una pizquita nada más. Ustedes, en el caso de utilizar cultivo madre o yogur natural, utilice un 30% de su volumen. En este caso, aquí tendría yo dos litros, ¿no? Aquí tengo dos litros. Utilizaría aproximadamente 600 ml. En el caso mío, yo aquí utilizaría una pizca nada más para los que tienen este cultivo. Para los que tienen cultivo, para los que tienen cultivo, o sea, no cultivo, sino más bien un yogur natural. Por favor, busque, como les vuelvo y les repito, el yogur más adecuado. Además, trate de poner en un 30% máximo y un mínimo de un 20%. Ok, entonces, recuerden, una vez que se haya pasteurizada la leche, que se esté pasteurizada a 65 grados centígrados por 30 minutos, vamos a enfriar a 40 grados centígrados. Debe estar frío a 40 grados centígrados. Si no tiene un termómetro, que tiene que estar con más temperatura corporal, un poquito más de temperatura corporal. Posterior a eso, vamos a inocular, vamos a agregar nuestro cultivo. En este caso, pueden tener ustedes un yogur natural, o lo mejor es utilizar un cultivo oleofilizado. Y ya, una vez que está así, vamos a mantenerlo en esa temperatura. Vamos a mantenerlo a 40 grados centígrados por unas 12 horas. Hasta aquí la primera parte de su práctica que tendrían que hacer. Señoras estudiantes, así queda el yogur después de haber pasado las 5 horas de refrigeración. Entonces, ustedes, una vez que ya quede en esta forma, lo que hacen es batir. Los jóvenes que van a hacer las prácticas en la casa, lo que hacen es, después de esto, batir. Recuerden siempre que los materiales que usen deben ser limpio e higiénico. Bien desinfectada y esterilizada. Así, entonces, así va a quedar el cultivo oleofilizado. Es por eso que es importante utilizar este tipo de cultivo. Mire, ok. Entonces, usted puede aquí ya agregar el saborizante. En mi caso, yo tengo aquí mermelada de piña. Voy a agregarle, ¿no? Y está la proporción calculada. Ustedes, en función a su volumen o a su peso, calcule el máximo, el 20%. Sí, depende mucho de la cantidad de dulzor que tenga la mermelada. En mi caso, tiene, esa mermelada tiene 55 grados brisa. Y voy a poner el 20% de su peso. Así, ustedes pueden ir agregando y cuando se haga el movimiento, tiene que hacerse un movimiento suave, con el fin de no dañar la estructura. No vaya a someter, no vaya a someter al licuado, es simplemente un batido. Homogéneo, riguroso, pero suave. Entonces, pueden observar que agregué la mermelada. Entonces, lo que voy a hacer es mezclar. Usted cualquier mermelada que consiga pueda aplicar, ¿no? Usted, si es que no encuentra mermelada, puede conseguir saborizantes o colorantes, pero de uso alimenticio y de tipo lácteo. Porque si utiliza el de repostería, este se le puede cortar o si no le da un sabor amargo o diferente al yogur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!